Sobre todas las cosas del mundo, no hay nada primero que tú Y aunque a ti te parezca mentira, las cosas del alma despiertan dormidas Cada instante que paso a tu lado, se impregna mi vida de ti Y a pesar de esas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así, inerte? La expresión en mí, Dios solo sabe que en mis sentimientos Hay cosas del alma de mí para ti Sobre todas las cosas del mundo, no hay nada primero que tú Y a pesar de esas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí Tú sigues dudando de mí